Después de que ya habíamos hablado de Castlevania, uno de los pilares de los videojuegos actuales y parte de la dupla que creo un nuevo género, es hora de hablar de la segunda parte de una de las series de juegos más nostálgicos que jamás se hayan creado, estoy hablando claro de Metroid y aprovechando que cumple 35 años te contaremos un poco de ella, así que toma tu asiento, abrocha tu cinturón y prepárate para despegar aquí en la naveguit. Esta joya vio por primera vez la luz en la década de los 80, esa época loca donde la moda sufrió un sincope, donde Mattie McFly regresó dos veces en el tiempo y claro vimos el nacimiento de una leyenda gamer, ya que no se le puede dar otro nombre a la serie de Metroid. Este juego nos hace entrar en la poderosa armadura de Samus Aran, la mejor caza de recompensas de toda la galaxia, quien trabaja para la Federación Galáctica que son el equivalente a los Linterna Verde en este universo pero haciendo más o menos bien su trabajo. Nuestros enemigos aquí son los Piratas Espaciales, así sin más no les pusieron un nombre más genérico porque no pudieron, solo Piratas Espaciales, como que no había mucha creatividad ahí. Quienes como no quieren adueñarse de la galaxia, y como lo harán? Pues para eso están los Metroid, que son unas pequeñas criaturas que nos recuerdan mucho a las Medusas, muy poderosas pero que no tienen una inteligencia muy grande, así que son fácilmente manipulables. Entre los peores enemigos está el malvado Ridley, quien tiene una rencilla más personal con nuestra querida Samus. El inicio de los juegos fue en 2 dimensiones y como su compañero de aventuras este no se basaba en pasar por ciertos mundos y acabarlos simplemente, aquí es un gran mapa que tiene sus propias mecánicas para desbloquear las siguientes partes del mismo, lo cual hacía que recorrieras las habitaciones más de una vez y que lograras encontrar secretos que habías pasado por alto. Una de las mejores cosas de Metroid es que al empezar solo tienes habilidades básicas como son saltar, disparar o cosas por el estilo, pero al avanzar en el juego obtendrás nuevas habilidades que no solo te ayudaran a derrotar a tus nuevos enemigos, sino que te servirán para acceder a zonas antes inaccesibles. Fue de los primeros juegos en tener a jefes ocultos y tener jefes sorpresas, así es, tu vas tan tranquilo por el mapa y boom jefe salvaje aparece cuando tienes casi nada de vida, para hacerte aún más difícil toda esta misión. Pero no solo eso, fue el primer juego en el cual una decisión que tu creías que no afectaría nos salva al final. Tuvo un salto al 3D en el 2002 y muchos pensaron que se había convertido en un First Person Shooter, pues los combates eran más dinámicos y la vista en primera persona nos engañó un poco, pero la belleza fue que esos puzzles, ese mapa enorme y esas habilidades que nos modificaban, la misma esencia de Metroid seguía ahí y eso nos ayudó a sentirnos nuevamente en el traje de combate. Claro que eso fue alabado tanto por los críticos como por los fans, quienes sentían que el juego se mantenía en sus raíces, pero con una mejora gráfica muy importante. Esta saga a diferencia de muchas otras de las franquicias de la gran nene, tiene una línea del tiempo bien marcada y establecida que aunque no tiene que ver con la fecha de lanzamiento del juego, si que es sencilla de entender y es esta. Metroid o Metroid Zero Mission, salió para la NES en 1986 con uno de diseño en el 2004. Metroid Prime y Metroid Prime Pinball, para la Gamecube en el 2002 con un lanzamiento para la DS en el 2005 y para la Wii en el 2009. Metroid Prime Hunters, para la Nintendo DS en el 2006. Metroid Prime 2 Icos, para la Nintendo Gamecube en el 2004 con un lanzamiento para la Wii en el 2009. Metroid Prime 3 Corruption, para la Nintendo Wii en el 2007 y un lanzamiento en el 2009. Metroid Prime Federation Force, para la Nintendo 3DS en el 2016. Metroid Prime 4, que ahora sabemos que se llama Metroid Red, esta va a salir en este año para la Nintendo Switch. Metroid 2 Return of Samus y Metroid Samus Return, Gameboy para 1991 con un relanzamiento en el 2017 para la 3DS. Super Metroid, para la Super Nintendo en 1994. Metroid Other M, para la Wii en el 2010. Metroid Fusion, para la Gameboy Advance en el 2002. Y si quieres conocer a los personajes y entidades más importantes de la franquicia, aquí están para ti. Samus Sargan es la protagonista de la serie, cuando tenía 3 años su colonia K2L fue atacada por los piratas espaciales liderados por Ridley, Samus fue la única superviviente a tal masacre. La raza de los Chozo llegó a la colonia para apoyarlos pero llegaron muy tarde, encontraron a Samus caminando entre los escombros por lo que la recogieron y la llevaron al planeta Cebes, entrenándola y ayudándola a volverse la mejor de la galaxia. Comenzó a trabajar como casa recompensas para la Federación Galáctica impulsada por su deseo de venganza contra Ridley y los piratas que le hicieron tanto daño a su familia. Suscriptor, un ser de luz que le dio like al video, se suscribió, activó la campanita y compartió el video para que más personas conocieran a la nave Geek. La Federación Galáctica Es el cuerpo gobernante de la galaxia, conformada por una alianza de especies extraterrestres. Estos vatos normalmente le dan misiones a Samus que nadie más puede hacer pero ella lo hace feliz de la vida porque son para destruir a los piratas espaciales. Samus entrenó con los militares de la federación hasta convertirse en una casa recompensas, su símbolo es una cruz estilizada. Los miembros que conforman el grupo que se han mencionado en los videojuegos son Adam Markovitch, Anthony Higgs, James Pierce, Lil Smithsonian, Maurice Favreau, K. Jamie Sauer, Castor Rain y Madeleine Bergman. Los piratas espaciales eran nómadas interestelares que habían logrado grandes avances tecnológicos tanto en lo relativo a viajes espaciales como en armamento. Como consecuencia de uno de esos pillajes, se apoderaron de la población de metroid que había descubierto la federación galáctica en SR-388, pronto se dieron cuenta de su enorme potencial, utilizable como fines militares y energéticos e invadieron el cercano planeta de Cebes, destruyendo todo rastro de vida. Los más destacados son Model Brain, Ridley y Crazy. Todas estas características y personajes también son conocidos por llegar a uno de los lugares más esperados para cualquier personaje de Nintendo. Super Smash Bros. Donde podemos ver a Samus dándole una lección a todos sin perder el estilo. Definitivamente esta serie de juegos fue, es y será genial mientras siga existiendo y nos demuestra que un gran juego sabe cuales son sus fortalezas y lo que sus fans quieren, eso los ayudará a llegar muy lejos ¿verdad Resident Evil 5? Bueno amigos por el momento eso es todo en este video y queremos saber que opinas tu de esta legendaria saga, déjanoslo en la caja de comentarios con el hashtag LaNaveMedusin y llévate un espacial me encorazona. Mientras tanto yo soy Abel para recordarte que te suscribas al canal de Fairy Games y claro que aquí en LaNaveGeek tu viajas en primera clase, hasta la próxima.